hola qué tal bienvenidos una vez más a un vídeo de web y servicios y el día de hoy aquí estoy con el buen arturo que es el encargado de un montón de cosas pero la pregunta que venimos a resolver es la pregunta del título y es que dawaya tiene una hotline y hotline y ese tipo de líneas es una línea de atención para quien quien puede utilizar esta línea de atención este bueno pues la hotline va dirigida para todos los instaladores usuarios finales y pues bueno básicamente para la gente que tenga dudas básicas de todos nuestros productos como configurar una cámara oye cómo la pongo en mi grabador este cosas que resuelven ellos pero ya no tienen mucho trabajo puedes hablar a este número y bueno además que bueno son ingenieros de agua los cuales te pueden orientar para para cualquier duda muy específica si en algún momento no es una duda muy básica y web y servicios no te contestó este y necesitas apoyo directamente de la marca pues bueno los ingenieros te canalizan a un a un siguiente nivel que es con ingeniería ok por ejemplo yo soy usuario final llegué a liverpool compré mi cámara y tengo dudas no nos conecta a mi modem porque mi modem 5g la cámara trabaja en 2.4 puedo asistir a esta línea para que me ayuden porque en liverpool no me van a dar soporte claro totalmente directamente tú como instalador le puedes dar el número a tu el número telefónico el whatsapp o el correo a tu cliente final o bien el cliente final de retail que compra en walmart en soriana etcétera puede hablar directamente al número esto comunicarse con los ingenieros y le van a dar el soporte lo único que validamos y es bien importante es se valida el número de serie que se ha adquirido legalmente en el nacional y a través de nuestros canales de distribución como web y servicios por supuesto ojo si lo compraste en aliexpress en amazon importado te lo trajeron eeuu no funciona porque cada país son cosas diferentes las que se venden por ahí ya tocamos ese tema con martín en un vídeo anterior en este qr pueden encontrar toda la información de la hotline y pues registrarse pueden hacerla el contacto con nuestros ingenieros y pues siempre van a encontrar a alguien para atenderlos los horarios de atención es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y bueno pues los fines de semana si urge algo también pues están los señores de web y servicios su servidor que bueno hasta los domingos trabajamos a las 11 de la noche así es y bien pueden dejar el correo para que llegando el lunes pues puedan atender su solicitud también agregar que los ingenieros que están trabajando para esta hotline pues son ingenieros con bastante experiencia y pues siempre van a tener una solución para ustedes ahora pues no pues te agradezco mucho la explicación nosotros no la conocíamos nos acaban de platicar digo obviamente nosotros no hacemos preguntas pero ya que nos dicen que existe eso vamos a poner ahí en jaque a las personas de la hotline desde ahorita les estoy avisando vamos a hacer un vídeo haciéndoles algunas preguntas a ver qué tan eficiente puede ser y si me permites pues voy a hacer esa travesura adelante con mucho gusto muchísimas gracias por ver este vídeo aquí bueno se despide arturo ahorita los le seguimos haciendo preguntas o platícanos arturo qué más haces tú aquí de lo que bueno pues aprovechando el comercial de este su servidor está encargado de una región en la parte de ventas y pues mi función es promover la marca a nivel integración a nivel mayorista y el nivel de usuario final entonces así como su servidor pues bueno tenemos diferentes regiones en el país son ocho regiones y en cada región está un encargado como yo ok entonces además de arturo tengo un equipo un producto manager que me apoya en la parte de preventa este y también tengo aún un channel un vendedor de manera local en cada estado entonces estoy pues la idea de tener tanta gente es que ustedes puedan sentir la cercanía de la marca y además pues que se sientan ese respaldo para que su usuario final logre logre concretar los proyectos con ustedes así que es que si chan vea este muchacho está bien por ayer tú lo también nos va a apoyar porque vamos a abrir una tienda en querétaro para los que son de méxico bueno en el estado de querétaro próximamente en muy poco tiempo van a estar teniendo una tienda donde pueden ir a adquirir productos ya ahí nada de que te lo envío sino que puedes ir hay un showroom así como el que tenemos aquí en web y servicios o inclusive va a estar más grande donde podrán probar los productos ver las tecnologías aprender de la marca y adquirir los mejores productos en vídeo vigilancia así es visítenlos próximamente les avisaremos la fecha de inauguración para que nos puedan acompañar y pues bueno puedan convivir con ellos con nosotros y hacer un muy buen equipo perfecto esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte si aún estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos vídeo y